Todas esas cosas que me hacen sufrir, que me hacen llorar, no me dejan vivir. Todas esas cosas que tengo que oír y que tengo que ver, que tengo que sufrir, todas esas cosas que me hacen tener la esperanza presente, que me hacen creer en la gente. Todas esas condiciones de convivencia que nos imponen de paciencia que se te impone de leyes que nos componen Todas esas cosas Todas esas cosas me hacen enfadar os digo porque a veces no son verdad se salen muy fácilmente de la realidad no son verdad no son verdad y no son verdad no son verdad que no son verdad Me hacen enfadar, os digo Porque a veces no son verdad Se salen muy fácilmente de la realidad Todas esas cosas no me dejan vivir